Más información www.mesmerism.com de ganar un título. Obviamente que tenemos el partido que jugábamos aquí hace unos meses en mente y esperemos que no nos vuelva a pasar. Mañana intentaremos estar al 100%. Vamos a entrenar ahora para estar preparado para todo y bueno que será un partido difícil obviamente pero estaremos preparados. El partido de mañana, sabemos que es un equipo muy competitivo, va a ser la cuarta vez que jugamos contra ellos. Tenemos que estar bien con balón y sobre todo sin balón. El planteamiento es siempre intentar dominar el partido, buscar nuestros jugadores entre las líneas, intentar llegar en banda, crear oportunidades de gol. Lo más importante es que nosotros queremos que demostremos que energía nos vamos a poner en el partido y claro para ganar el partido mañana individualmente necesitamos a nuestros jugadores que puedan marcar la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!